En ese caso, el padre Maciel, el padre Maciel decide trasladarlo a otro lugar, pero en las mismas condiciones, escuelas, donde hay niños, hay adolescentes. El padre que tiene esta problemática, muy probablemente enfatizada por el mismo Maciel, quien abusó de él, según una carta escrita y publicada por el doctor Fernando González en su libro, en donde señala que él es una de las víctimas abusadas del padre Maciel. Entonces, quiere decir que Maciel creó, generó, dio origen a estos modelos de comportamiento internos, de los cuales él tenía conocimiento directo y él manejaba su modo, con conocimiento también de otros superiores, por supuesto, de la legión, como lo sabemos hasta el día de su muerte. Entonces, en este sentido, este documento que requiere un análisis muy detallado, pero que incluso, diría yo, y en eso estamos trabajando, Carmen, vamos a presentarlo a las autoridades competentes de México, para empezar, porque la complicidad no solo está dentro de la legión, también están las autoridades mexicanas competentes, que nunca han abierto una investigación en la materia, desde que, gracias a personas como tú y los medios, abrieron esta cuestión y empezamos a dar información.